...de los ciudadanos... ...uno de sus primeros... ...esa provincia... ...en el camino a esta ciudad... ...vamos por la chola... ...buenas noches, alrededor de 80 mil actas de las 132 mil ya han sido procesadas. El abstencionismo esta vez ha sido del 16% frente al 26% que se registró en el año 2009... ...según los datos del Consejo Nacional Electoral. Hay tres provincias donde aún no se conoce quienes finalmente serán los prefectos... ...Esmeraldas, Napo y Cotopaxi. También se disputa voto a voto las alcaldías de Ambato, Morona y San Cristóbal. Son los temas electorales que abordaremos esta noche. Bienvenidos, bienvenidas. Según los últimos cómputos electorales, el movimiento Alianza País... ...que ganó alrededor de 10 prefecturas y al menos 50 alcaldías... ...aparece como la primera fuerza política a nivel nacional. Todavía falta saber qué ocurrió en al menos el 25% de alcaldías... ...cuyo escrutinio continúa. Con los gobiernos seccionales conseguidos por el Partido Socialista y Avanza... ...afines con la gestión del presidente Rafael Correa... ...las tres organizaciones gobernarían más del 50% de municipios y prefecturas. Sin embargo, muchos electores preguntan... ...¿qué factores incidieron para que el movimiento Alianza País... ...no haya conseguido una votación al menos parecida... ...a la que obtuvo en las elecciones presidenciales y legislativas de hace un año? ¿Cuánto afecta a la gobernabilidad los resultados electorales del domingo anterior? ¿Ha crecido la oposición o ha sido afectado el proyecto de la Revolución Ciudadana? Son los temas de Perspectiva 7 en su nuevo horario de las 22 horas. Presento inmediatamente a nuestros invitados. Paulina Recalde, directora de Perfiles de Opinión. Se encuentra aquí con nosotros. Está Galo Mora, secretario ejecutivo de Alianza País. Santiago Pérez, director de Opinión Pública Ecuador. Gracias por venir. Ya hay preguntas planteadas. Empezaríamos con Galo. ¿Qué factores incidieron para que Alianza País no tuviera los resultados... ...que obtuvo en las elecciones del año anterior? Primero, gracias. Buenas noches. Quienes me acompañan en este panel. No es comparable una votación de Asamblea Nacional... ...incluyendo Presidencia de la República... ...con elecciones seccionales. No es ahí donde se debe comparar. Más bien deberíamos comparar con el 2009. Con las elecciones que corresponden también a los gobiernos autónomos... ...descentralizados. En ese sentido, pese a admitir una pérdida en la ciudad de Quito... ...fundamentalmente, también en Cuenca, Porto Viejo... Ambato nos decía, Rodolfo, que todavía está en disputa... ...de acuerdo a los últimos datos del Consejo Nacional Electoral... ...y a un revés, diría, un poco generalizado en la provincia de Invalida. O pese a eso que aceptamos aquí... Perdón, en Amato, una precisión, una disputa entre Suma y Avanza. Sí. No, y Alexis Sánchez de Alianza País. Un poquito de eso. Está entre él. Un poquito de eso. Pero, en definitiva, lo que decía yo es que hay que comparar con los datos del 2009... ...y si lo hacemos, de lejos la primera fuerza política es Alianza País... ...admitiendo estos reveses, sin duda alguna. Con triunfos que son impresionantes, como el de Lenín Lara en la alcaldía de Esmeraldas... ...donde por 21 años ha sido dominio y predominio del PREI, del Movimiento Popular Democrático... ...la obtención de algunas dignidades en la Amazonía, donde ha sido muy complejo... ...precisamente lo que Rodolfo decía, Sergio Chacón, está en primer lugar en la candidatura a la prefectura... ...en NAPO, precisamente un bastión del antiguo Partido Sociedad Patrón. Pero quizá lo más importante de esto, es que los cuatro partidos referenciales, históricos o nuevos... ...de la derecha política del Ecuador, es decir, Social Cristianismo y su Adlater Madero Guerrero... ...suma, creo, y Partido Sociedad Patriótica no llegan al 25% de autoridades. Eso creo que es muy significativo, y esa mirada global nos da. Y me gustaría que podamos mostrar incluso los gráficos que tenemos... ...donde consta un resumen del número de alcaldías y prefecturas que han conseguido las diversas fuerzas políticas. Vamos a verlo más adelante, ¿no? A ver, allí está. Alcaldías en el 2014, por definir 58 alcaldías, creo tendría 12, 31 país, 19 país en alianza... ...9 los socialistas, 14 Pachacútic, 28 avanza, 14 los movimientos locales, 11 suma, 5 sociedad patriótica, 6 social cristiano... ...3 del PRE, 3 del MPD, 1 el PRIAN, 2 suma MPD, avanza y suma, tendría otra alcaldía... ...creo Sociedad Patriótica 2, y algunas otras que no alcanzamos desde aquí a divisar. Espero que ustedes en sus casas puedan hacerlo. Eso es lo que corresponde al año 2014. No sé si podemos mostrar también las alcaldías del año 2009... ...porque eso nos permitiría entonces comparar qué realmente ha ocurrido. Pero también preguntamos a los encuestadores, y empezamos con Paulina. Los encuestadores que han manejado tantas cifras, ¿creen en realidad que ha habido un mantenimiento... ...de la fuerza política de influencia de país, o ha disminuido con este evento que acabamos de pasar? Bueno, buenas noches y gracias por la invitación. Bueno, definitivamente todos los procesos electorales tienen muy intensas y muy diversas demandas. Sin embargo, los análisis casi siempre son de muy acelerado ritmo. Y normalmente se hacen sobre la base de, en este caso, de los exit polls. Entonces me parece que siempre hay que procurar y hay que demandar, inclusive, un análisis mucho más profundo... ...y más detallado con los resultados que son... ...los resultados finales los tendremos todavía en tiempo más adelante. Dicho esto, me parece que había, sin duda alguna, una muy alta expectativa alrededor de lo que podía suceder con Alianza País en estas elecciones. Esto por varias razones. En principio por el nivel de apoyo que ha mostrado durante todo este tiempo el gobierno, el presidente... Sin que eso signifique que pueda endosar ese apoyo a sus candidatos locales. Y ya voy a mencionar también ese tema. Lo otro, los últimos resultados electorales que vivió el país, es decir, los de hace un año, que dejaron una imagen de una muy fuerte presencia de Alianza País. Pero ya lo he dicho, perdóname, Paulina, lo ha dicho Galo Mora. No es posible comparar ese proceso presidencial y legislativo con estas elecciones seccionales. Claro, eso es un análisis que evidentemente hay que hacerlo, pero lo que me refiero es, frente a las expectativas que generen la población, esa fue la última fotografía que quedó. Una fotografía en la que además uno de los elementos que se destacaba entonces es el potencial de presencia a nivel nacional de Alianza País, habiendo roto de alguna forma este clivaje que habían tenido organizaciones políticas anteriores, que podían ser o muy fuertes en la costa o muy fuertes en la sierra, pero difícilmente con cobertura en todas las regiones. Y también habíamos quedado, frente a las últimas elecciones, todavía con la sensación, con la presencia de pocas organizaciones políticas en condiciones de competir con Alianza País. Dicho esto, con ese nivel de expectativa, evidentemente en la campaña el rol que llega a tener en este caso el presidente o el nivel de apoyo del presidente depende mucho de cómo se maneja la comunicación y cómo se maneja la estrategia de campaña. Paulina, una cosa que yo quisiera saber es si el presidente después de esta elección que hemos vivido el domingo ha tenido un repunte o una disminución en el nivel de aceptación que se había manifestado antes. Se dijo que más de 80% apoyaba y creía en él. Bueno, nosotros hemos corrido inmediatamente una medición. Siempre las cifras que son de salida de un proceso electoral hay que tener la cautela de leerlas, que son una coyuntura excepcional. Los datos han salido esta tarde y por lo que hemos visto hasta este momento la calificación a la gestión del presidente se ha mantenido frente al mes inmediatamente anterior. Evidentemente no solamente la cifra de calificación es de evidencia de cuán fuerte o cuán sólida está la imagen del gobierno y del mandatario, pero sí es un elemento importante. Ahora, volviendo al tema de la comunicación de la campaña. A través de la comunicación y a través de la estrategia de campaña y del discurso del presidente Correa, evidentemente en el último tramo de las elecciones jugó mucho su presencia, jugó mucho su discurso y evidentemente en este momento es inevitable leer los resultados a la luz de cuánto puso el presidente en su discurso, sobre todo en el caso de la alcaldía de Quito. Es inevitable hacer esa lectura. Y luego me parece también que el mismo presidente había dejado pautas interesantes para leer estos resultados y ver si es que efectivamente son los resultados que esperaba Alianza País. ¿A qué me refiero con esas pistas? El mismo presidente decía que para Alianza País o para el gobierno eran importantes Quito y Guayaquil, emblemática, cuenca y estratégica la Amazonía. Me parece que ahí tenemos un parámetro para leer luego los resultados. Ciudades fundamentales que incluso en las encuestas a boca de urna se pudo advertir la tendencia que había. En el caso de Santiago Pérez y Opinión Pública de Ecuador se dijo claramente que Rodas, Mauricio Rodas, tenía una ventaja y que además se pudo medir antes del domingo y se confirmó eso el propio domingo. Pero en Guayas, por ejemplo, OPE llegó a decir hay un empate técnico entre Jimmy Jairala y el señor César Roón del Partido Social Cristiano. ¿Finalmente eso confirman las cifras que está manejando el Consejo Electoral? Santiago, bienvenido. Gracias, buenas noches. El empate técnico es una definición propia de las encuestas, no de los resultados electorales. Lo que tenemos en este momento ya una vez computados los resultados electorales oficiales es que Jimmy Jairala tiene una ventaja en el conteo de la votación hasta este momento y me parece que esa distancia ya es lo suficientemente clara como para definir que él ha sido electo perfecto de Guayas. Nosotros en la encuesta de boca de urna lo que dijimos es que encontrábamos una diferencia en la ciudad de Guayaquil entre los dos candidatos Jairala y Ron tan pequeña que no podíamos pronosticar un resultado para la ciudad de Guayaquil y eso no debe tergiversarse en realidad. Tenemos que entender que ese empate técnico solamente es válido para una encuesta pero no para el resultado final. ¿Debido a qué? Debido a que nosotros trabajamos en la encuesta boca de urna en el cantón Guayaquil y no en el resto de cantones de la provincia de Guayas. También en la encuesta de boca de urna trabajamos en el cantón Quito, además del cantón Guayaquil, pronosticando o estimando más bien dicho el resultado para Prefectura de Pichincha. Dijimos primer lugar para Gustavo Baroja, Rodrigo Gómez de la Torre tendría el segundo lugar y eso se cumplió. En realidad los porcentajes para el pronóstico o la estimación para Gustavo Baroja está prácticamente exacta dentro de la encuesta de boca de urna con el resultado final. ¿Con qué porcentaje? ¿Vale la pena que el público recuerda? El 59% es lo que tiene hasta este momento el cómputo y 59.7% para la encuesta boca de urna. En el caso de Rodrigo Gómez de la Torre, el resultado que tiene según el Consejo Nacional Electoral, 30.7% en la encuesta boca de urna, 32.7%. Tomando en cuenta la banda de error de 1.6% está a 0.4% de distancia en esa banda de error. En el caso de Guayaquil, la estimación fue de 60% para Jaime Nebot, 38% para Viviana Bonilla. El resultado hasta ahora es que tenemos 59% para Jaime Nebot, 39% para Viviana Bonilla. 39.9% sí, y la diferencia está a 0.5% de la banda de error. Y en el caso de Quito, la estimación fue de 56% para Mauricio Rodas, 40% para Augusto Barrera. En este momento, el cómputo de datos está en 59%, casi 58.7% para Mauricio Rodas, y 37.8% para Augusto Barrera. La diferencia es de un punto. En Guayas, los candidatos a la prefectura, fundamentalmente el señor César Ron, dijo, no, no, aquí hay un empate técnico y yo soy el virtual prefecto de la provincia del Guayas. Diana Sierra los acompañó, a los dos, para saber cómo vivieron el post electoral. Diana Sierra, saludo y presenta su reportaje. Buenas noches, qué gusto acompañarlos. A pesar de los demorados escrutinios oficiales en la provincia del Guayas, a nadie le queda duda del triunfo de Jaime Nebot y la importante votación de cerca del 40% que consiguió Viviana Bonilla para la alcaldía de Guayaquil. Quien sí mantiene la duda es César Rodón del Partido Social Cristiano, quien tarda en reconocer que su contendor, Jimmy Jairala, de Centro Democrático y Alianza País, cuenta con la mayoría de votos para la prefectura de esa provincia. Los números no mienten. Acompañamos a Jimmy Jairala hasta su oficina de campaña. Todavía estoy en uso de mi licencia, me reintegraré por el próximo día miércoles, eso está definido. Al igual que su contendor, el social cristiano César Rodón, Jairala asegura que las copias de las actas del conteo rápido le dan la victoria. Hablar de empate técnico con 14 puntos, no entiendo qué le ha pasado al candidato Rodón. Más bien yo estoy esperando que este candidato estrene la decencia política, reconociendo que ha perdido caballerosamente. El director del movimiento Centro Democrático llegaría a un nuevo periodo en alianza con el movimiento oficialista, que el 23 de febrero perdió alcaldías importantes como la de Quito y la de Cuenca. Cada elección, cada elección es una elección. De ninguna manera, un revés, solamente en el tema prefecturas. Nada más, 10 prefecturas tiene el país ahora, que no las tenía. Tenía 4 o 5, creo. De manera que yo no lo veo como un revés, y además son plazas que pueden ser recuperadas en la próxima elección. Dice tener trazado el camino para contribuir al cambio de matriz productiva, principal objetivo en este periodo de gobierno de Rafael Correa. Incluso estamos pensando en algunos proyectos muy novedosos, muy innovadores, como por ejemplo montar posiblemente en el sector de Pedro Carbo y Cidro Ayora una planta de diésel sintético. Confeso amante de los caballos y seducido por la política, se muestra seguro de que los próximos 5 años seguirá ocupando su despacho en la prefectura del Guayas. Mientras que César Roón también se visualiza ahí, y dice estar a la espera de nuevas elecciones. Dicen que para el 16 de marzo, imagínense, es decir, que en la provincia, que se pelea la prefectura voto a voto en los cantones, hay que repetir elecciones entre 5 y 7 cantones. ¿Qué implica eso? Implica un electorado entre 200, 250 mil a 400 mil votantes. El ingeniero industrial cree que la provincia necesita una nueva administración. ¿Qué obras piensa usted que hacen falta? Principalmente caminos vecinales, atención al agricultor. ¿En caso de llegar a la prefectura, algo de lo que hizo Jairal, usted lo continuaría o entraría con un plan de trabajo completamente nuevo? No, hay que construir, hay que construir la base de las cosas que funcionan. Por ejemplo, la equinoterapia es un proceso, un proyecto que lo inició el anterior prefecto, que este lo ha continuado y yo lo voy a continuar. La diferencia es que yo lo voy a ampliar, y lo voy a ampliar con la caniterapia, con los canes, con los perros. Pero más allá de llegar o no a la prefectura, Roón rescata los resultados positivos que tuvo en las elecciones seccionales su tienda política, la 6 Madera de Guerrero. Mire, la votación es impresionante, la que hemos tenido aquí, la que hemos tenido en otros lugares, pero en la provincia también. La provincia quiere obra. Diana Sierra, Perspectiva 7. Muy bien, queda claro entonces, en el Guayas, de acuerdo a los cómputos del Consejo Nacional Electoral, más allá del respetable punto de vista del señor César Rón, en el Consejo Nacional Electoral se muestra una diferencia de más o menos 12 a 14 puntos. Obviamente todavía no ha ingresado el 100% de los votos de esa provincia, pero poco a poco se va mostrando esa tendencia. Ya veremos al final. Nosotros no estamos dando un resultado, sino que nos remitimos a lo que dice la autoridad electoral. Pero la provincia del Guayas, según los datos que se dice, gana Alianza País, junto con el Centro Democrático, y la provincia de Pichincha gana también Alianza País, y en total habría aproximadamente 10 prefecturas, lo cual difiere del número que antes tuvo Alianza País, en el año 2009. Puede decir que se ha mantenido o ha ampliado su ventaja en el ámbito de los gobiernos provinciales. Pero en el ámbito de los gobiernos municipales habría disminuido. Obviamente hay 58 alcaldías que aún no se definen, pero podría ocurrir eso. Tras una elección siempre hay una discusión pública y una discusión interna. ¿Qué es lo que Alianza País? Le preguntamos al secretario ejecutivo de Alianza País. ¿Debe hacer internamente para entender qué ha ocurrido en este proceso? Bueno, yo creo que este proceso tiene singularidades interesantes. El ministro de Cultura, Paco Velasco, decía algo que nos parece absolutamente lúcido. No hay un patrón establecido para juzgar ni gobiernos autónomos, ni consejerías, ni juntas paloquiales, ni prefecturas. Hay evidentemente un crecimiento de 6 a 10 prefecturas para Alianza País directamente desde el 2009 hasta hoy. Se mantiene prácticamente la misma fuerza electoral en gobiernos autónomos descentralizados en municipios, entre 60 y 68 alcaldías. La suma de la tendencia progresista, digámoslo así, si incluimos este resurgir interesantísimo del Partido Socialista, no nos olvidemos. Yo quisiera también que nos refiramos a estos gráficos, son las prefecturas del 2009. Tenía Alianza País, Zimbabura, Pichincha, Santo Domingo, Los Ríos, Chimborazo, Cañar, Azuay, Loja. Esto ocurría en el año 2009. Vamos a ver, también Pachacútic, tenía en Orellana, Morona, Santiago, Zamora, Chinchipe, Tunguragua, Cotopaxi. Vamos a ver, Sociedad Patriótica, tenía prefecturas en Sucumbíos, Napo, Guayas, con Jimmy Jairala, candidato entonces, y la izquierda democrática en la provincia del Carchi. El MPD en Esmeraldas, Manaví primero en Manaví, Movimiento Municipalista en Santa Elena. Allí está el mapa político de prefecturas del año 2009. Va a aparecer el de, ah, y nos falta todavía, Obras Son Amores en la provincia de Bolívar, Mar en la provincia de Loro y Unidos por Pastaza en Pastaza. Alianza País obtuvo 2.682.653 votos en ese año para las prefecturas. Y ya veremos más adelante lo de las prefecturas en el 2014. Pero volviendo al tema de las alcaldías y del número que ustedes creen que van a alcanzar, más de 60 alcaldías. ¿Por qué esa seguridad? ¿Son los cómputos del propio movimiento o han sido ya acotejados con los cómputos del organismo electoral? Hay que ser muy respetuoso en esto. La definición definitiva está en los datos que nos entrega el Consejo Nacional Electoral. Pero nosotros llevamos un control electoral interno de la Alianza País, por lo que podemos prever ese triunfo en esa cantidad de alcaldías. Pero iba yo a mencionar algo que me parece muy importante. Que la tendencia, porque aquí quizá el problema fundamental es la interpretación y la percepción colectiva que se puede tener del 23F. Se ha pintado en diversos medios de comunicación como un renacer de la derecha ecuatoriana. Yo me pregunto, independientemente de ese triunfo que han obtenido en la ciudad de México, ¿cómo pensar en un renacer si tiene en colectivo las cuatro organizaciones políticas menos votos que el candidato Guillermo Lazo? Entonces, si aquí están Paulina y Santiago, ¿cuánto obtuvo Guillermo Lazo? ¿31 puntos? ¿30? ¿No? 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 El candidato Rodas también obtuvo un 4%. El candidato Rodas también obtuvo un 4%. El candidato Rodas también obtuvo un 4%. Y le daría a la derecha 35 puntos. Hoy no tienen el que. Por lo tanto, es evidente que ahí hay un descenso. Muy bien. Parece que Galo Mora tiene un celular que nos está generando una interferencia. Pero allí estamos viendo ya el mapa de las prefecturas del 2014, con los resultados aún por confirmarse en Esmeraldas, donde disputan MPD y Alianza País, Manaví, Alianza País, Los Ríos, Alianza País. Vamos a ver el resto de provincias, Guayas, Alianza País y Centro Democrático, Santelén, Alianza País, El Oro, Partido Social Cristiano y Suma, ¿no? Son las fuerzas políticas que han conseguido esa prefectura en la provincia de El Oro. Veamos el resto. En la sierra, Carchi con un movimiento independiente, Inbabura con Avanza, Pichincha con Alianza País y veamos qué acontece en el resto. Santo Domingo, igualmente Alianza País, Cotopaxi, Pachacuti con MPD y Alianza País disputaba, pero de lejos, Bolívar con Suma, Chimborazo con Alianza País, Cañar con Alianza País. Vienen las prefecturas, la de Azuay y la de Loja, con Participa en el primer caso y luego con Creosucundíos, en la Amazonía con Sociedad Patriótica, Napo, una Alianza País que está superando al Partido Sociedad Patriótica, Orellana tiene Pachacuti, Pastaza tiene Suma, Morona, Santiago tiene Pachacuti, Zamora, Chinchipe tiene también con la Alianza Pachacuti, MPD. ¿Nos falta algo allí? Bueno, ese es el mapa entonces de las prefecturas. Un mapa que ciertamente podría, desde la perspectiva de Galo Mora, decir esta fuerza política mantenida y debería sumarse hipotéticamente lo que aporta Avanza. Pero hay dificultades y el Partido Socialista, pero cuando se habla de Avanza y cuando se habla del Partido Socialista, parece que no hay los mismos sentimientos de parte de muchos militantes de Alianza País. Ha habido contradicciones en estas horas y el presidente dice hay que dejar de ser sectarios, hay que incluir a las otras fuerzas. ¿Qué dice Galo Mora? Bueno, pienso que cualquier... Hola, 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 hola. ...de carácter personal entre dirigentes es absolutamente inútil a esta hora. Sí. Yo doy por zanjado todo ese tema. Me parece que no conduce a nada finalmente. Y lo más importante de esto sí es lo que tiene que ver con esta suma de voluntades de las fuerzas de izquierda y progresistas en el Ecuador. Por lo tanto, yo creo que el sectarismo aquel del que se habló debe ser observado en algunas provincias, en algunas direcciones, porque evidentemente si fuese un sectarismo específicamente ideológico, sería interesante de ser observado y conocido a profundidad. Pero a veces son más bien parcelas de poder y no una disputa ideológica que sería legítima. Creo finalmente que hay que reconocer temas como los de Quito y Cuenca, pero que evidentemente la fuerza mayoritaria del país, vamos a observar por ejemplo en algún momento, no tiene el Consejo Nacional Electoral todavía, la suma de concejalías y juntas parroquiales. De ahí donde se establece el poder de la ciudadanía, vamos a observar la incontrastable fuerza de Alianza País. En esta actitud que yo estoy expresando no hay arrogancia. Lo que hay es un observatorio sobre la realidad. Porque hay arrogancia en otros, en quienes han pintado un mapa como si ese fuese el regreso de aquella partidocracia con una fuerza incontenible supuestamente, y eso no es lo que ha sucedido en el Ecuador. Aquí tras micrófonos conversamos precisamente... Pero el presidente ha sido muy crítico y ha dicho, este es un sacudón que debe llevarnos a pensar seriamente por qué este sacudón. Es que hay que hacer análisis a profundidad y por eso yo a pocas horas prácticamente, cuatro o cinco días, no me atrevo a hacer, porque el Comité Ejecutivo, el Pro Político, no han profundizado en un taller que pueda llevarnos a una definición clara. ¿Qué es lo que ha sucedido? Porque, repito, el patrón no establece cómo se puede ganar a los 21 años en la alcaldía de Esmeraldas y al mismo tiempo perderla de Quito. Sabemos que aquí hubo intereses de nivel de esa naturaleza. No es el espacio para hacer un análisis específico, pero sí llevado a un taller con la dirección de país, confrontar con la realidad y también hacer críticas y autocríticas reflexivas profundas. Bueno, desde el estudio de la opinión, ¿qué ocurrió en Quito? Habría que preguntar a los expertos. Pablina. Bueno, antes de hablar de Quito me parece que es saludable, es interesante mirar lo que ha pasado con país, pero me parece que no solamente hay que hablar de esta organización... No solo de país, ¿no? ...política. Me parece que hay cosas muy importantes que están sucediendo en este momento. Es decir, por un lado está el tema de dónde está este momento la presencia de país. Lo que tenemos más o menos con los datos que podemos leer es que de los 54 que podría tener, 36 de esas están en la costa. Este es un ingrediente que ya me parece que es importante para leer la calidad de presencia que tiene el país. Luego, hay otras... ¿Eso difiere de lo que ocurría antes? ¿La fuerza del país era más equilibrada o había más en la sierra? Si no me equivoco, la última vez tuvieron más presencia en la sierra. Hay que revisar el dato, pero me parece que es muy significativo saber que el número que tienen esta vez en la costa. Luego, la presencia de Avanza es una nueva presencia, es una nueva presencia y siendo nueva, una muy fuerte presencia. Y hay que decir también que de las 29 que podría tener, 15 de ellas están en la sierra. Es decir, ahí hay otro ingrediente territorial que hay que reconocer. Me parece que no hay que dejar de mencionar que hay en este momento ya una decadencia de sociedad patriótica, de PRIAN, de PRE, que el Partido Social Cristiano se ha fincado mucho en su territorio, me refiero a Guayas, me refiero al Oro, y que hay un escenario que luce en esta vez positivo para Pachacuti y el Partido Socialista por el número de alcaldías que han tenido. Dicho esto, porque me parece que es importante hacer la lectura global de todas las organizaciones políticas que están ahora, dicho esto en Quito, Quito tuvo dos momentos, me parece a mí. Un primer momento en el que la campaña se jugó fundamentalmente con la mirada en lo local, con la presencia fuerte de los dos candidatos. La campaña se inició muy polarizada, polarizada en el sentido de que el resto de candidatos, excepto Rodas y Barrera, ya casi no jugaron. Todo muy concentrado en la campaña y en el intercambio de propuestas, contrapropuestas entre estos dos candidatos. Esa fue una primera fase y una segunda que me parece que fue determinante, que es cuando ya hubo una presencia mucho más enfática, mucho más fuerte del gobierno en general, del presidente y su discurso. Y esto hizo que Quito tuviera una connotación mayor a la que habitualmente habría tenido. Y eso contribuyó o no para la campaña del alcalde Augusto Barrera, la presencia del presidente. A mí me parece que es muy difícil aislar los elementos y decir que solamente esto fue determinante para que perdiera el candidato Barrera. Me parece que hay una sumatoria de elementos que hay que analizar, pero sin duda alguna el discurso del presidente alrededor de Quito sí hizo que el peso de la pérdida en Quito tuviera otra connotación. Me parece que en eso sí hay que ser muy claros, porque si es que no había esta advertencia de que incluso estaba en peligro la gobernabilidad o esta presencia tan intensa del presidente, tal vez habríamos leído con menos peso la pérdida de Alianza País en la capital. Gracias, Paulina. Vamos a una pausa brevísima. Volvemos enseguida en Perspectiva 7 para seguir analizando los resultados de las elecciones del pasado domingo. Ya venimos. El Banco Mundial acaba de reconocer que Ecuador ha reducido su extrema pobreza en 6.9 puntos entre el 2007 y el 2012 y que el índice de pobreza, el de pobreza extrema, y que el índice de pobreza se redujo en 10 puntos. Esos inéditos indicadores, ¿por qué no han empezado a la hora de votar? Le preguntamos a Santiago Pérez, de Opinión Pública de Ecuador. ¿Qué es lo que la gente ha advertido con la mejora de su calidad de vida, que sin embargo no es proporcional con su decisión de votar en las urnas? Porque la elección y la decisión de votar de parte de los ciudadanos responde a factores a veces bastante complejos, pero al mismo tiempo sencillos. Quiero decir en el sentido de que son elementos concretos, pero también emocionales los que les deban a votar a los ciudadanos por un determinado candidato. A mí me parece que por sobre todas las cosas en las elecciones ecuatorianas seccionales que acabamos de vivir, a nivel provincial tenemos un grupo de prefectos que se han consolidado, que se han posicionado como prefectos exitosos y de ahí vemos esta tendencia a la reelección de las prefecturas. En cambio, en las alcaldías tenemos situaciones diversas por un lado, pero también que se caracterizan porque los ciudadanos están ejerciendo un juicio y a veces un juicio muy severo con respecto a la gestión de sus municipios. La evaluación de la calificación del alcalde que se presenta para la reelección por un lado y por otro lado la calidad del desempeño de los candidatos en la campaña son los determinantes para un resultado electoral. Me parece que la elección, en vista de que es una elección local, tiene que ser analizado principalmente por factores locales antes que por factores nacionales. Podría creerse que en general los políticos han advertido, incluso los políticos de oposición, que los aciertos en la ejecución de obras importantes que han dado al presidente de la república un porcentaje importante de aceptación. Paulina Recalde nos decía que el 87% de ecuatorianos en enero, en enero 19, consideraron que la labor del presidente era muy buena y los respaldaban. En esta campaña, Galo, hemos visto que la oposición no ha atacado, o gran parte de la oposición no ha atacado precisamente la gestión del gobierno ni al presidente de la república. ¿Esto corresponde a una estrategia de campaña o a que los políticos en Ecuador han cambiado y son capaces de reconocer que hay obras que son importantes? Yo creo que aquí cabe ya, para la anécdota histórica de un juicio de valoración de la política ecuatoriana, el haber entrado, yo diría, el 85% de candidatos en el paraguas, cobijándose bajo el nombre, perdón, bajo el nombre de Rafael Correa Delgado. Yo creo que la figura del compañero presidente, no intentando ser ecuménica ni totalizadora, lo que refleja en ese 84, 85 que hoy se mantiene, de acuerdo a lo que Paulina decía, inmediatamente después de las elecciones, es que esa figura, profundamente respetada, querida y amada, detestada en ese 15%, que seguramente es el que vota en contra de todo lo que diga, de lo que haga, o lo que deje de hacer, tiene una fuerza reivindicatoria que parte de un mensaje determinante en la historia del Ecuador, que es la esperanza. Y en esa esperanza entran, no sólo las tesis socialistas, no sólo la tesis de izquierda, probablemente en alguna alcaldía mucho más interesa el agua potable o el alcantarillado o los bordillos a que sea socialista, ¿no es cierto? Porque hay otra definición, otro patrón, otra esencia de las necesidades y de las demandas. Consecuentemente, los juicios de valoración ideológicos, tal o cual partido ha llevado adelante determinado proyecto, no se puede juzgar en seccionales de una manera tan absolutamente rígida. Creo, por otro lado, que la presencia del compañero presidente Rafael Correa, es tan determinante en la historia del Ecuador, pero que el juicio de valoración sobre su actuación en la alcaldía de Quito, en la candidatura de la alcaldía, entra siempre en el término de lo potencial, qué habría pasado y qué no habría sucedido. En las redes sociales, Galo, la gente está haciendo política y opinando enormemente, ¿no? En Facebook habría 7 millones de usuarios en Ecuador y allí se ha debatido mucho la política. Y en estos días, en estas horas, en estos minutos, hay quienes están opinando, ¿no? Y le están pidiendo a País Cuentas, sus propios militantes. Con justa razón. Eso lleva a una conmoción interna, que incluso hasta puede pasar por la decisión del propio movimiento de reorganizar su esquema directivo, incluido al secretario ejecutivo. ¿Presto para eso? Por supuesto, pero sí. Acabo de decir algo cuando se mencionaba el tema de una potencial disputa con el director de avance. Los dirigentes políticos somos solamente un eslabón dentro de esta compleja historia. Es inútil pensar en que los conflictos que podamos tener solo deriven en posiciones políticas radicales de definiciones. Yo creo que a veces más sirven para la intriga y para la, digamos, la discusión. Bueno, nosotros no estamos aquí porque representamos a la Secretaría Ejecutiva del Movimiento Alianza País. Yo estaba en la Secretaría Particular del Compañero Presidente, antes en el Ministerio de Cultura, antes en la Redacción General de Discursos. Pero nosotros no estamos aquí para mantener determinado estatus. Y creo que una mirada y una profunda observación hacia cuál es nuestra capacidad orgánica y organizativa, bienvenida, y si se habla de sacudón, enhorabuena, porque es necesario para la democracia, para Alianza País, que tengamos esa capacidad de reflexión y de autocrítica lo suficientemente fuerte, pero que no implique, por supuesto, inconsecuencias, deslealtades e infamias. Muy bien. La política en nuestro país era mala palabra hasta hace pocos años atrás. ¿Ha cambiado esa percepción? Ustedes que estudian permanentemente la opinión de los ciudadanos, ¿tienen los ecuatorianos, a partir de esta construcción de otro tipo de democracia, durante los siete años, una mejor visión de lo que es la política? Creo que hay acercamientos distintos a la política, justamente porque además el tipo de organización política, es decir, las instancias de intermediación se han ido modificando. Mucho se habla y mucho todavía se añora a las viejas organizaciones políticas, desconociendo que los movimientos que ahora existen tienen simplemente formas muy distintas de acercarse a la población, tienen otros canales, no necesariamente el mismo tipo de estructuras, y por lo tanto también la demanda de la población es distinta. Y me parece que hay que ir enriqueciendo también, no solamente la lectura de lo político, sino la lectura de lo electoral. Ahora que se mencionaba como antecedente el nivel de apoyo que tiene el presidente en el país, y luego se interrogaba por qué esto no se traslada a votación, a mí me parece que hay que decir que qué bueno que no sea así, porque significaría entonces que solamente una figura es capaz ya de marcar todo el territorio de forma casi mecánica. Eso significaría que el elector no tiene una posibilidad de leer de distintas formas su realidad local y sus demandas de acuerdo a los distintos niveles de autoridades. Entonces, en el caso de las alcaldías que en esta ocasión ha obtenido Alianza País, hay que pensar que fueron, porque fue por un lado, sin duda alguna, la organización política, pero que también hay un valor del candidato que en determinadas ciudades o provincias corrió por esa organización política. Y hay que pensar lo mismo en el resto de organizaciones políticas, que si ganó alguna otra figura de Creo, por ejemplo, que no necesariamente, o deberíamos tender a querer que no sea porque el peso de Guillermo Lazo es tal que ese candidato... Es decir, la lectura de lo político y la lectura de lo electoral tiene que tener una mirada mucho más amplia y me parece a mí, y de mayor estima hacia el elector. En estos últimos 30 segundos, Santiago, ¿los ecuatorianos tienen un mejor estado de bienestar? ¿Perciben que su futuro puede ser más positivo? Sí, los ecuatorianos son optimistas, nosotros lo hemos visto en la investigación que hemos realizado en los últimos años y también han resignificado en lo que tiene que ver en la confianza en las instituciones. El gobierno nacional es ahora de las instituciones que tiene mayor credibilidad, cuando hace 7, 8 años era al revés, era de las instituciones que tenía menor credibilidad y menor legitimidad. Lo propio de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional tiene números completamente diferentes con respecto al viejo Congreso Nacional. No es que tenga una jerarquía de una confianza elevadísima. Ninguna de las instituciones en el Ecuador la tiene, sin embargo, la calificación de las autoridades, el presidente de la República, muchos de los prefectos provinciales es extraordinariamente alta también. Eso habla, eso dice algo, me parece a mí. Estamos en nuevos momentos, me parece que hay que tener la mente abierta, creo que eso también pasa por nosotros, los que realizamos estudios de opinión, encuestas de opinión, que creo que tenemos que tener la mente abierta y estar abiertos para revisiones, para auditorías técnicas, sin persecución política, por supuesto, pero creo que este es el momento de repensar muchas cosas, inclusive con respecto a nuestro propio trabajo. Muy bien, muchas gracias. Creo que todos tenemos la posibilidad de hacernos también una autocrítica, como ciudadanos incluso. ¿Cuál es nuestra posición frente a la sociedad, frente a la política, frente a nuestros propios problemas que tenemos que resolverlos, no por arte de magia, probablemente por la acción mancomunada que podamos emprender? Gracias por acompañarnos, un gran abrazo, que pasen bien. Gracias también a nuestros distinguidos panelistas. Muchas gracias. Gracias.